¡A Campbell! ¡Vamos Campbell! ¡Va a la sede! ¡Centro Venegas! ¡Cabezasco! Nunca habíamos celebrado tan tarde. ¡Cabezasco! 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 ¡Gol! Usted no sabe lo que yo me sentí, que yo brincaba, hacía de todo y decía Gerson, 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 gritaba duro. Y mi chiquito, así es, así es. Gerson Torres hizo el gol ganador más tardío, jamás anotado en un partido eliminatorio. Lo que hice fue, que ahorita le mando mensaje, ahorita le mando mensaje, cuando vi que me mandó el uno a mí. Entonces ya comenzamos a conversar y me dice, ¿viste lo que hice? Le digo, hiciste algo maravilloso, algo que me llegó a mi corazón. El mensaje de su papá minutos antes del compromiso fue determinante. Y yo le dije, Gerson, ¿cómo va todo? Contame, ¿vas a la banca o vas para la gradería? Entonces me dice, Gerson, no, creo que voy para la banca. Entonces le digo yo, ok, perfecto, muy bien, excelente. Le digo, así cuando llegues, cuando llegues y te toque el momento para entrar, vas a callar bocas. Ahora en la familia Torres, ¿comprenden que los sacrificios valieron la pena? A veces decía, qué raro, ¿por qué no me llaman? Yo trabajo fuerte, hago todo bien hecho, me sufro porque yo quiero estar en la selección. Bueno, cuando Gerson iba a entrar, yo me paré al frente de la pantalla y le dije, Gerson, Dios te bendiga, que Dios te dé sabiduría.